¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien! El día de hoy se acerca su proyecto final. Espero que estén preparados, jóvenes, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer nuestro proyecto y último de este año. Vamos a cuidar a un huevo. Así es. Y por favor, les pido que formen parejitas de dos personas. Estas parejitas se van a encargar de cuidar al huevo, de que no se pierda, de que no se les rompa y lo más importante, cuidarlo con amor. Quien logre, escúchelo bien, quien logre cuidarlo hoy, 17 de abril al 30 de julio, tendrá un 10 en 10. ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¡Ey, comadre! No inventes. El Brandon me está invitando a que sea pareja con él. ¿Qué le diré? Bueno, le voy a decir que sí. Así que escojan a su mejor pareja y mucha suerte. Voy a anotar los nombres, por favor. Ok, perfecto. Siguiente, por favor. El Brandon. El Brandon. Y... La comadre de Azul. La comadre de Azul. Perfecto. Ok, jóvenes. Para mañana me tienen que traer ya su huevo listo, preparado. Lo pueden decorar como ustedes quieran. ¿Ok? Muchísima suerte y nos vemos el día de mañana. Ay, ya. Me tengo que poner las mil. A ver. No puede ser. No tengo huevos. ¿Y si uso una, papá? Sí. No creo que nadie se dé cuenta. Terminé. Es hermoso. Todos se van a morir de envidia cuando vean a mi papá. Ay, no. Quiero bello. Ok, la comadre de Azul. Presente. Llega tarde, llega tarde. Ey. Mane. ¿Lo trajiste? Sí, sí, lo traje. Sí, 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 lo traje. A verlo. Yo lo quiero ver. ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Claro, claro. Una, dos, tres. Te presento a vergoño. Ay. Ay. Guau. Guau. Está bonito. Mira, comadre, no quiero ser grosero, pero... Creo que eso es una papa. Ajá. Efectivamente, es una papa. Mira, hasta tiene cabello azul como su mamá. Sí, es que no tenía huevos. Y la verdad, no tenía ganas de ir a comprar. Y pues, lo sustituí por una papa. Ajá. Ah. Ok. Bueno, me lo llevo yo hoy y... ¿Te lo traigo mañana? Sí. Solamente unas recomendaciones. Aquí está su desayuno, su comida. Y aquí van los pañales, toallitas desinfectantes, ya sabes, porque luego se mancha cuando come. Y, por favor, dale esta vitamina. También aquí van unos horarios de los que tiene que ser, por ejemplo, cinco y media, hacer ejercicio, cuatro veintes, sacarlo a pasear, cinco y media, bañarlo, darle su biberón y mandarlo a la tintorería. Mándalo a la tintorería. Ok, pero es una papa. Dale con eso. Ya sé que es una papa, no estoy ciega. Ya sé que es una papa, pero debemos cuidarlo bien. Debes cuidarlo bien, por favor. Te voy a estar marcando cada cinco segundos para ver cómo está, por favor, porque en serio me preocupa muchísimo. Ok, sí, señora. Ya, ya, lárgate de aquí. Bueno, campeón, ahora somos solo tú y yo. Ok. ¿Dónde me lo llevaré? Te voy a meter aquí, ¿ok? Va a ser un ratito. Aguanta. Ay, Dios, ay, Dios. Por fin en casa. Bueno. ¿Qué debían hacer con la papa? Oh, sí. Ya me acordé. Lo voy a sacar. Ay, no, esto es tan delicado. Hola. Ah. Vergoño, ¿te sientes bien? Sí, se ve al cien. A ver, vamos a ver qué más trae esta cosa. Oh, sí. Dijo que le debía de dar de comer, ¿no? Pero las papas no comen. Ay, no, esa mujer está loca. Bueno. Creo que te dejaré un rato ahí, vergoño. ¿Ok? Bueno, bye. Ahora sí, a ver series. ¿Qué hora es? ¿Dónde está la papa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la papa? No puede ser. No, la comadre de azul me va a matar. ¿Virgoño? 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 Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿has visto a Brando? No, la verdad no le he visto Gracias Ey, ¿has visto a Brando? No, 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 lo he visto ¿Qué hace el taco? Ay, ¿no le habrá pasado algo a nuestro niño? Mente positiva Mente positiva ¡Brando! Hola ¿Qué rayos te pasa? ¿Dónde estabas? Ya es súper tarde ¿Qué traes? Nada ¿Cómo que nada? ¿Dónde está Vergoño? El profe lo quiere ver ¿Vergoño? Sí Vergoño Ay Se me olvidó Se me olvidó Sí, fíjate que Creo que estaba enfermito Sí, como que lo vi un poquito más en la mañana Y dije, no O sea, tiene que quedar en la persona ¿Lo perdiste, verdad, estúpido? Perdóname Es que yo me puse a ver series Y dije, lo voy a dejar ahí en la mesa Y entonces regresé Y yo no estaba Lo busqué en mi casa Salí en mi casa Lo busqué en el carro Y no está Y ya no sé qué hacer O sea, vamos a reprobar Y entonces me voy a quedar otro semestre aquí No mames, Brandon ¿Sabes qué? Esa cosa dependía de nuestra calificación Estúpido No inventes ¿Qué vamos a hacer ahora? No ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, Dios No le podemos decir al profe Ay, estás todo baboso No le podemos decir al profe Que lo perdimos Porque si le decimos Nos va a reprobar a los dos Eres un estúpido Y te dije Cuídalo bien Cuídalo bien ¿Y qué fue lo primero que hiciste, Brandon? No inventes Es el colmo contigo, en serio, ¿eh? Y tú vas a hablar por esa calificación Yo no voy a decir nada Ok Ok, ok Buenas tardes, profe ¿Podemos pasar? Gracias Eh, hola Eh, sí me conoce, ¿verdad? No Ay Yo soy la comadre de azul del tercero B Sí, del tercero B Bueno, lo que pasa es que aquí Mi compañero estúpido idiota Eh, perdió nuestro huevo Sí, lo perdió Sí, profe Eh, perdí nuestro proyecto Es que lo que pasa Que llegué a mi casa Lo dejé En la misa Y cuando regresé Ya no estaba La verdad No sé si se me cayó en el camino Y Pues Es Todo lo Que Queremos comentarle Ay, no, profe No, no nos puede reprobar Fue un accidente ¿Ya ves? ¿Yuta? ¿Ya ves? Te las vas a ver conmigo ¡Maldita! ¡Maldita!